¡Familia! Claro que hay que cuidar a los papás. Claro que sí. Sí. Oigan, familia, pues vamos a hablar de un tema cool. ¿Ustedes van a terapia? Claro que sí. Nunca he ido, la verdad. Yo la tomo en línea. Nunca, nunca, nunca. Ay, no, hombre, yo estuviera pero el triple loca si no fuera a terapia, la verdad. Bueno, yo no estoy loco. Pero me encontré, ay, yo sí. Yo me encontré a una chica, por cierto, regia, paisana, que va a parques o hospitales y da terapia gratis 15 minutos. ¡Qué bonito! Sí, es súper buena acción y la verdad es que ha hecho mucho bien. Y pues vamos a ver cómo es que lo hace y cómo le va. ¡Qué gran labor! Y encontré a una chica en redes sociales que se hizo viral por dar terapia gratis en la calle. Quiero que la conozcan. Y les presento a Moni. Bueno, tienes libre, yo me voy a sentar para mi terapia de 15 minutos, pero primero quiero que nos cuentes un poquito sobre esta iniciativa que creo que es increíble, que cada vez que lo menciono se me pone la piel chinita de lo bonito que es tocar corazones, ¿no? Sí, gracias. Pues inició con mi deseo de poder apoyar a los demás con un poco de asesoría y pues también estos 15 minutos de terapia. Cuéntanos tu experiencia como psicóloga. Pues la verdad es que ha tenido una respuesta muy bonita. Al inicio sí sé que hay personas que se les complica acercarse porque pues la terapia no es sencilla, pero ya al acercarse los demás como que se van animando y ha tenido una respuesta muy buena. ¿Qué se puede lograr en estos 15 minutos? Se logra asesoría para que sepan a dónde acudir, dónde hay terapia psicológica gratuita, dudas, lo que sea, y pues sobre todo como la validación, un desahogo y que ellos se sientan comprendidos por otra persona. ¿Y como cuántas personas tienes al día en un promedio? Pues dependiendo de la situación, pero a veces cuando voy a dar esta dinámica y al hospital puede ser, no sé, entre 15 personas, creo que máximo ha llegado a ser y por lo mismo pues ya voy a tener más, este, un equipo más grande. Merecemos tener un espacio en donde poder hablar sin ser juzgados, así seas hombre, seas mujer, no importa tu edad, mereces tener un lugar donde puedas ser escuchado y sobre todo asesorado porque si en estos momentos te estás pasando por una situación complicada, pensamientos, lo que sea, cualquier situación, saber en dónde recurrir o a dónde ir para tú poder tener y recibir esa ayuda y atacar el problema, yo creo que todo mundo lo merece y lo necesita. Muchísimas gracias por esta iniciativa y bueno, me quedo yo a mis 15 minutos de terapia. Moni, ¿y tú recomendarías que todos fuéramos a terapia? Sí, claro, mi recomendación es que vayamos a terapia, pero sabemos que en México pues es un privilegio para muchos, de hecho, cada 40 segundos una persona muere por suicidio y por lo mismo 15 minutos pueden salvar una vida. Hagamos conciencia sobre la salud mental y aplaudamos las iniciativas como las de Moni. Totalmente de acuerdo contigo, qué padre, querida Andrea.